Un saludo muy grande, personitas del cielo y del infierno. Mi nombre es Fabricante. Bueno, yo creo que eventos como este forman parte de lo que yo denomino el terrorismo independiente. Y yo creo que el terrorismo independiente es lo único que va a poder salvar la humanidad. Siempre es bueno darle fuerte a eventos como este en el sentido de que tratan de proponerle ofertas diferentes a la gente. Muchas veces decimos que a la gente no le interesa el arte local, pero a veces es básicamente que no se han podido acercar. Porque bueno, ustedes ya se imaginan, hay una gran sobreoferta extranjera y eso es lo que más nos llega. Pero es importante hacer estos espacios porque forman un puente y más que un puente, forman caminos entre esta misma tierra donde todos vivimos. Porque los artistas son los que aportan la cultura. Y a veces si no tenemos estos momentos de interacción estética, cultural, seguimos un poco como aislados, ¿no? Y como seguimos nomás recibiendo todo lo que nos mandan de otras partes. Entonces es bonito y bueno, enriquecedor seguir compartiendo estos eventos de terrorismo independiente. Bueno, hay que recordar amigos que el arte es eso que nos conecta con lo más cercano y con lo más lejano. Y esa es una forma de poner los pies en la tierra y las alas en el cielo. Y bueno, ese es el alimento del espíritu. Ojalá que los compas les peguen ahí una filmada por ahí cuando estén bailando, porque si solo se han movido tampoco va a haber chiste, tienen que seguir bailando. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Está en los platos sucios, está en los armarios, algunas veces la encuentras en escenarios. Chantioma, caminante, marchito. Chantioma, por caminos infinitos. Chantioma, mamá, no nos quiso llevar, porque la rumba marchita nos hace estallar. Chantioma, mamá, no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar a Yee, 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 Yee. Chantoma, mamá, 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 mamá. No hay dinero, no hay gracias, solo las necesitas de hacer explotar a las estatuas. Dale que apare a lo que rockamos para que la sinfonía no se apague. Libérate, champion, maja, que nunca sepa el lío No trajes bombas, ni siendo mío Tony no te queda entre las piedras y el río Quemando los caminos, muertos de tiros fijo Sembrando fuera de la cerca Una masa purgura con la luna como maestra Me queman dos desde las persas Una raza pesada y desértica Si el telegrama te llegó Y te lo meto así de la luz Si el telegrama te llegó No te lamentes Porque los escalones duelen si pueden Llévate a orillas de la fuente Enciende tu cabeza y su monapólica Estás a desilacionar Hay una tendencia Hay una tendencia Hay una tendencia Hay una tendencia Chantona Caminando es marchito Chantona Por caminos infinitos A ver, a ver Dime que vas a hacer cuando mañana en los desiertos no terminen de comer Chantona Ruta paralela Apocalíptica Risas de la ceniza Flores gritando desde la letrina Miles de peniciones para las neuronas en pista Insistan De la destrucción De la destrucción no serán La rey más Pero el baile me dura Nadie te va a ir por parecosa De mi verdad Pino de bien atrás La hago fuerza pa' quica Para los amantes de la oscuridad Y si te pareco el córmico Soy el fan de mi músculo Yo tengo curación Soy alérgico a los médicos Llévenme a la fiesta Que los vacíos no envenenan Llévenme a la fiesta Que quiero infectar gente en puerta Hay una tendencia desconocida Por los chicos de mi barrio Hay una tendencia desconocida Por los chicos de mi barrio Huye de niños ciegos De androides encubiertos Algunos dicen que comen Los cementerios chantioma Una forma de enfrentar Los agujeros negros de la mar Gracias Riopamba Bueno amiguitas y amiguitos Del cielo y del infierno Nada más recordarles que Si me quieren buscar Me pueden encontrar En todas las redes sociales Que quieran Hi-Fi Facebook Instagram Tinder Youtube Amor y paz Te desea Satanás Minha No hay sino en la vida Me cuidan de la vida Me cuidan de la vida Una vez que me maten Me cuidan de la vida Viola